Radio Nacional de Colombia, recorriendo los municipios de Nariño, llegamos a la tierra de los mitos y leyendas para conocer y disfrutar del talento musical de nuestros campesinos con el primer concurso de música campesina de Zapuyes. Este sábado 14 de noviembre, acompáñenos en el campo en la radio y música con tu acento por los 93.5 FM.